Música Desde hace un tiempo, tanto la prensa europea como el público de esas latitudes estaban al tanto de la llegada de una nueva generación del Vanquish, el modelo más popular de la distinguida Aston Martin. Y ese momento finalmente ocurrió, ya que la marca británica presentó la edición 2025 de este hermoso deportivo coupé de dos plazas, que presenta interesantes novedades para hacerlo aún más bonito y dinámico. El Vanquish es una auténtica referencia en todos los sentidos, y más allá de todo lo que expresa de espectacular que queda a la vista, bajo su imponente carrocería se esconde una multitud de secretos. El más importante es el motor V12 Twin Turbo de 5.2 litros, con una potencia de 835 CV y 1000 Nm de par, por lo que se trata del V12 con la mayor potencia específica jamás alcanzada dentro de la marca con una impresionante relación de 160 caballos por litro. Semejante caballería obligó a los ingenieros a introducir importantes mejoras para garantizar la fiabilidad. Así, los cilindros y las dielas fueron reforzadas, las culatas se rediseñaron para que incorporen árboles de levas repertilados, y se añadieron entradas de admisión y escape. La potencia del V12 se gestiona a través de una caja de cambios automática ZF de 8 velocidades, que se combina con un diferencial trasero electrónico de deslizamiento limitado. Por su parte, el sistema de dirección asistida eléctrica fue recalibrado para garantizar una dinámica óptima. Por último, el interior se presenta completamente forrado en cuero, mientras que el instrumental es un TFT de 10,25 pulgadas, y el sistema multimedia hace uso de otra pantalla, en este caso táctil, también de 10,25 pulgadas. Todo es soberbio en este nuevo Vanquish V12, todo, y en especial sus prestaciones, como por ejemplo la velocidad máxima de 435 km por hora. La velocidad máxima de 435 km por hora.